Tateate, tateate Tateate Pues en la cananea con otro animalito Que lo copiamos con otro animalito Lo está creciendo Te llamo a la ropa, dice Tateate Muy bien Tateate 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 Eso compare Eso, baile Baile Dale vuelta, dale vuelta Ahí va la loma del mar, me dicen los que la vieron Pero ya aquí pensaba que así a mi burro se murieron Ahí va la loma del mar, me dicen los que la vieron Pero ya aquí pensaba que así a mi burro se murieron A mi sonido por lo que no decía Si no fuera por la loma, aquí no se amanecía Se me hace que sí que sí, se me hace que no que no Se me hace que tomar y yo no te quiera como yo Una vieja chistole al salir de su casa Salir de su compañera y va la loma del mar Una vieja chistole al salir de su casa Se me hace que sí que sí, se me hace que no que no Se me hace que tomar y yo no te quiera como yo Barrio de San Juan de Dios, barrio de la Marecina Por donde por la loma, por todita la chistina Barrio de San Juan de Dios, barrio de la Marecina Por donde por la loma, por todita la chistina Que dice que te quiero decir Si no fuera por la loma, aquí no se amanecía Se me hace que sí que sí, se me hace que no que no Se me hace que tomar y yo no te quiera como yo Bueno más, vamos a continuar con ustedes Les seguimos aprendiendo Manten Les seguimos aprendiendo Se me hace que sí, porque están bien detentos todos ¡Alevan a Maulipas! ¡Aviéntate los compañeros! ¡Súbase! ¡Alevan a Maulipas! ¡Súbase! ¡Súbase! ¡Súbase mentira! ¡Alevan a Maulipas! A ver como se van las bolsecas ¿Eh? Y así se bailan desde Montelreño ¡Vuelve a sumar el tollo! ¡Sí! ¡Vuelve! 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 Son sospechas Tomás, 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 no voy a estar subiendo a frente Popale, por favor Popale, Popale, va directo Popale, Popale, que no se ponga en Mantejona Salimos así Popale, Popale Popale, Popale Popale, Popale Cuárdate, Pepe, cuárdate ¡Súbame, súbame! ¡No te mueves! ¡Ánimo! ¡A ver, con papayos! ¡Me traen todo, papayos! ¡Ven la vuelta! ¡Ven la vuelta! ¡Ven la vuelta! ¡Oye, mi Javi! ¡Ven la vuelta! ¡No te salgues, mi Javi! ¡Súbase, súbase, súbase! ¡Ven que aquí está muy difícil, ocupale! ¡Súbame, papayos! ¡No sea que te quieras! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Súbase, súbase, súbase! ¡Súbase, súbase! ¡Ánimo! ¡Cuál! ¡Vale! 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 Arriba los papás, pues ya tenemos sus melodías, con todo cariño. Oye, voy a enviar un saludo...